Y bueno, fue cuestión de suerte que Paraguay logró estar en la final y creo que ha mejorado, ha crecido muchísimo Venezuela, ¿no? También ha dado la sorpresa al igual que nosotros y va a ser un lindo partido y difícil, ¿no? Duro. Venezuela nunca más gole del golista ni otros deportes, ¿no? Venezuela creció mucho. Sí, mucho y tú puedes ver que la mayoría de sus jugadores juegan en Europa, en España y me parece que ahí parte todo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros somos un plantel que es corto en ese aspecto, ¿no? De jugadores que estén militando afuera. Y bueno, ahora tenemos que afrontar este partido que va a ser durísimo, ¿no? Una última, Raúl. Ayer hablaba Sergio respecto a que tú vas a seguir en el titularato. Eso debe ser importante para ti, ¿no? ¿Cómo asumes eso? No, con la misma responsabilidad y con la misma tranquilidad que empezó esto, ¿no? Que empezó esto para mí desde Senegal y lo asumo desde ese partido. Igual, como empecé ese partido, igual lo tengo que terminar, ¿no? ¿Y cómo asumes el rendimiento? ¿Has tenido buenos picos? ¿Cuál es el concepto que te... Estoy contento con la campaña que he hecho y tranquilo, ¿no? Tranquilo por eso.